Mi serpiente había mudado de piel y se me ocurrió utilizarla para un pequeño experimento de cerámica. Primero vamos a esmaltar la pieza de blanco para después hacer una técnica de racú. Y como habéis visto antes, mi esmalte se sedimenta un montón, no sé por qué, si alguien lo sabe que me lo diga, pero después de removerlo un poco vuelve a estar operativo. Esmaltamos la pieza y al horno. En el racú se suelen usar plumas o pelo de caballo para conseguir estampados o efectos en las piezas. Y algo que tienen en común todos estos elementos es la queratina, así que en teoría tendría que funcionar. Saqué la pieza estando al rojo y le fui colocando los distintos trocitos, pero la verdad no pasó gran cosa. Es más, me llevé el susto de mi vida porque dejé la tapa del horno encima de la baldosa y explotó, explotó la baldosa. Fue un poco fail, pero aquí está el resultado. Por una parte tenemos la cabeza de un caballo y por otra un intento de estampado de las escamas.